Sofía Morandi y Julián Serrano se convirtieron en los ganadores del Bailando 2018, luego de imponerse en la final a la pareja de Jimena Barón y Mauro Cayacha. Los participantes del certamen de show, Smatch apadrinaron a la Asociación Civil Juntos Podemos de Puerto Madryn, que se dedica a incluir social y laboralmente a jóvenes con capacidades diferentes. En su cuenta de Twitter, el periodista y jurado de la competencia más famosa de la TV, Ángel de Brito, compartió un vídeo de uno de los integrantes de dicha asociación, donde les reclaman que aún no viajaron a Chubut para conocerlos. Los últimos campeones no cumplieron. Después que no se llenen la boca con los sueños. Va para todos, lanzó el conductor de Los Ángeles de la mañana. Ángel, el sueño sí se cumplió. Ganamos el jueves 27 y en el martes 8 los chicos empezaron a recibir los cheques de La Flia para terminar su fundación, cosa que fuimos siguiendo hasta con el intendente de allá, Julián Serrano Fresa, arroba Julián Serrano 01, 18 de abril de 2019. En la grabación aparece Lucas Usosky junto a su hermano con un mensaje muy claro para los ganadores del Bailando 2018. Hola Sofía Morandi y Julián Serrano, ¿cuándo piensan venir a Puerto Madryn? Mi hermano es parte de la asociación, y les juro que no pasa un día sin que pregunte por ustedes. Como el todos están igual. Todos esperan. Nunca más vinieron a conocerlos y es una lástima. Ante la difusión que Ángel le dio al reclamo, Julián Serrano le respondió, el sueño sí se cumplió. Ganamos el jueves 27 y en el martes 8 los chicos empezaron a recibir los cheques de La Flia para terminar su fundación, cosa que fuimos siguiendo hasta con el intendente de allá. Julián, el sueño lo cumple el programa todos los años, desde el 2006. En lo que no cumplieron ustedes es en ir a conocerlos. Eso digo, retrucó el conductor. La asociación Juntos Podemos trabaja para incluir social y laboralmente a jóvenes con discapacidades que terminaron con los estudios secundarios. La asociación les ofrece puestos de empleo protegido y les enseñan distintos oficios como carpintería, cocina y jardinería. En la fundación necesitan terminar de construir la sede para poder ayudar a más personas. Let's blockades, guay.